Te exaltamos, te exaltamos Jesús, levanten su voz, te exaltamos Te exaltamos, oh Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos Oh Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos Oh Señor, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos, te exaltamos Oh Señor, declaramos Te exaltamos, te exaltamos Oh Señor, oh Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos Oh Señor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Señor Oh Señor Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Señor Oh Señor Te alabará Mi alma Alaba Dios Te alabará Con todo mi ser Te alabará Te alabará Mi alma Alaba Dios Te alabará Mi alma Alaba Alaba Te alabará Te alabará Mi alma Alaba Dios Dios Con todo mi ser Te alabará Oh mi alma Mi alma Alaba Dios Te alabará Te alabará Te alabará Te alabará Alaba a Dios Porque digno eres tú Porque digno eres tú Digno eres Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno eres tú Digno de nuestra alabanza Porque digno eres tú Y todo, todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Cantamos porque Porque digno eres tú Tú eres digno Porque digno eres tú Tú de mi alabanza Y todo, todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Hay poder en este coro Hay poder en este coro Levanta su voz y declare Porque digno Porque digno eres tú Eso es, levanta su voz Porque Porque digno eres tú Todo fue hecho por ti Todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Porque digno, porque digno eres tú Tú Porque digno eres tú Porque digno eres tú Y todo, todo fue hecho por ti Y todo es para ti Tú mereces gloria Canta conmigo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!